Música Desde que la vi primero, dije luego, luego, dije de volada, mira que chulada de mujer Con sus tacones de alta, buenas pantorrillas, muy bonitas piernas, facciones muy finas Y se evita piel, ella siempre anda a la moda, una coche en su bolsa, con sus lentes Prada Pantalón de Italia y Francia también Trae un Mercedes del año, la morra anda a pata, no sé en qué trabaja Y si me preguntan, trae puros de acién ¿Quién es esa mujer? Yo la quiero conocer ¿Quién es esa mujer? Yo la quiero conocer Porque luce al millón, porque luce al mil, esa morra luce al cien Música Ella se la cotorrea, allá por Chicago, después en Las Vegas, luego en San Francisco Y es de San José A ella siempre la acompaña, su amiga del alma, una mentada blanca que usted si la prueba Le caerá muy bien Seguido la ven bailando, allá al Monte Carlo, después en rodeo Agarra la banda, porque anda pisteando, junto con sus freds Esa morra está bien buena y no tira cajeta, ni es niña presa Voy a dedicarle Esa morra luce al cien ¿Quién es esa mujer? Yo la quiero conocer ¿Quién es esa mujer? Yo la quiero conocer Porque luce al millón, porque luce al mil, esa morra luce al cien Porque luce al millón, porque luce al mil, esa morra luce al cien ¿Quién es esa mujer? Yo la quiero conocer ¿Quién es esa mujer? Yo la quiero conocer Gracias por ver el video